Este es un gel antiguo, viejo que compré. Cuando me llegó estaba lleno de mugre. Aún se puede ver en el primer perno que está negro, sucio. Cuando lo destripemos vamos a ver cuál es el estado en el interior. Con el anillo de seguridad ya jugo un poco porque deja poco espacio para sacar. Y para preparar el destripe ya lo afloje un poco. Es un cilindro de cinco pernos. Con un primero que no deja pasar. Un segundo muy alto. Un tercero que se tiene que colocar. Un cuarto alto y un quinto bajo. Se tiene que colocar el quinto primero. El cuarto, el cuarto, el tercero. Controlar el tercero y el cuarto porque si no están bien colocados los dos primeros no piden. Y con estos dos, sea con el uno o con el segundo que vamos a concluir. Es un bonito cilindro. Y como he dicho, me gustan más esas cosas que los modelos nuevos porque a veces están o son mejores. Más estables, más seguros, a pesar de la edad que tienen. Vamos a usar este tensor que no sé más dónde compré. Corté para hacerlo más práctico en esta ocasión. Y esta canción. Enfocamos. La tensión es leve. Así no se puede ver. Vamos a buscar el quinto. Ahí se debe ver el quinto. Eso. Otra vez. Vamos a buscar el quinto. Ahí está. Eso. El cuarto. Ahora es el tercero. Control del cuarto. No hay nada. Quinto parece estar bien. Regresamos al tercero. Segundo. So. Segundo. E si abre. ahora preparo todo por el stripper y nos vemos tuve que sacar antes el anillo de seguridad porque realmente hice perdón mucho tiempo y 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